¿Quieres añadir música a tu iPhone desde el ordenador? Que sepas que estás en el lugar adecuado Te voy a enseñar a hacerlo en muy buenos pasos, presta mucha atención Y al final del vídeo te voy a dejar una pildorita En el que te voy a enseñar a poner esta música Como tono de alarma en el teléfono móvil en el iPhone Que también es la pera limonera, vas a flipar Vamos al ordenador cagando leches Bien tígrafos, como estáis viendo en mi pantalla yo tengo ya una canción Y tengo el iTunes conectado Lo que voy a hacer a continuación Es conectar el teléfono móvil Y vamos a meter esta canción en la biblioteca de iTunes ¿Vale? Para eso vamos a irnos a la parte de Music Aquí vamos a darle a Gris Aquí vamos a irnos a parte de File Y vamos a darle a Añadir File a la librería ¿Vale? Bueno, vamos a elegir En la que tenemos en este caso en el escritorio Que es esta de aquí, Tikitaka Abrimos y ya tenemos importada dentro de la librería Bien tígrafos, ya aparece lo de Rafael R aquí ¿Vale? Aparecen los vídeos, música, etc Tenemos que importar la canción Que acabamos de meter en el iTunes ¿Vale? Para eso lo que vamos a hacer es Dentro de básicamente el menú de iTunes Nos vamos a ir al símbolo del telefonito Luego nos vamos a ir a la parte de Music Aquí a la izquierda Y vamos a darle a Sincronizar la música de nuestra librería Vamos a darle a Entire Music Library Y vamos a darle a Aplicar Empezará a Sincronizarse Veis que pone que solo tiene una canción Tenemos que esperar a que acabe esto de aquí arriba Y una vez la tenéis sincronizada Os tiene que aparecer en la aplicación de música Que la tenéis aquí Aquí os aparece la canción Haz clic aquí para aprender a ponerla en el toro de alarma O suscríbete para tener los mejores tutoriales Dentro de los vídeos Bueno, me ha servido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Que vaya bien! ¡Chao!